Egresar profesionales competentes y que respondan a las exigencias laborales del territorio son prioridad de la Universidad de Granma. Aunque aún hay que continuar haciendo por la formación vocacional, en la provincia eminentemente agrícola, las carreras de veterinaria, agronomía, ingeniería forestal en los últimos dos años han ingresado más de 2.500 estudiantes. Se atiende el ingreso a la educación superior en estas carreras desde la orientación vocacional. En estos momentos nosotros podemos plantear que hemos tenido un encuentro con el 100% de los estudiantes de 12 grados en la totalidad de los municipios de Granma. El tema de la orientación vocacional se trabaja desde un proyecto institucional con esta finalidad y además se concretan en él dos tesis de doctorado que directamente atienden el tema de la orientación vocacional. El centro posee una tradición en las especialidades a partir de atender en el antiguo ISCA la formación de profesionales del oriente del país. Los cuatro programas que dan respuesta a este sector en la universidad han sido sometidos a un proceso de evaluación por la Junta de Acreditación Nacional y ostentan categorías superiores de acreditación. Una de ellas es un programa de excelencia y en el próximo mes de mayo someteremos también para aspirar a esa categoría a la carrera de ingeniería agrónoma. Ambas carreras son carreras con un claustro consolidado. El vínculo con laboratorios ir de la teoría a la práctica enriquecida se reconoce por el estudiantado. Para ingresar a esta carrera me motivó la interacción que existe entre hombre, planta, suelo y en el transcurso de la misma he descubierto sentimientos hacia el suelo, hacia la planta porque el ingeniero agrónomo es todo, es como si fuese un médico y tiene diferentes esferas. La formación vocacional es multidisciplinaria. Gestionarla desde las características del territorio garantiza el disponer de profesionales que aseguren el desarrollo de la provincia y la nación. En directo, Teresa Armesto.